El ITLA es ese puente a través del cual usted puede desarrollar habilidades, competencias tecnológicas para que la juventud pueda alcanzar el máximo de su potencial. Ustedes aprenderán no solamente competencias tecnológicas, sino que otras habilidades que les permitirán tener mayores oportunidades para desarrollar el máximo de su potencial. Se les quiere muchísimo. Bienvenidos ahora a tu casa, tu casa madre, tu alma mater, el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA. Dios les bendiga a todos.